Me extraña Aunque me diga que no se que me ama Y se que me piensa solita en la cama Cuando ya se toca mi nombre exclama Conmigo Varios fueron las noches que no dormimos Su novio pensando que yo soy su amigo Si supiera todo lo que nos hicimos Y que será de todo lo que ha pasado Me pregunto si sabrá Tal vez te has dado cuenta que yo no quiero nada Solamente me divierte si es que des duda está Se pintó los labios rojos Sabe bien que va a pasar Tendrá cara de angelita Pero se porta muy mal Se puso una mini falda Y zapatillas pa' bailar Sabe muy bien lo que quiere Y derecho al gran obal Tequila para olvidar Un bronte no vendrá mal Para ella regular El efecto viene, va Solo la hace sentir mal Cada que cierra los ojos En mí se pone a pensar Y en las noches que pasamos Sería yo en esa cama De aquel cuarto de esa sucia habitación Me divierte Me divierte Cada que le llamo Ella está pendiente Deja a su novio pa' salir a verme Me manda mensajes De que está caliente Ve acá Ella es una diabla El alcohol la prende Le gusta hablar sucio Sabe que me enciende Llego en caliente Sin pensar Me atiende ¿Y qué será? Creo que ella le está gustando Lo que yo le puedo dar Dice que su hombre No sabe lo que ella necesita Que solamente se viene Si es que conmigo está Se pintó los labios rojos Sabe bien qué va a pasar Tendrá cara de angelita Pero se porta muy mal Se puso una milifalda Y zapatillas pa' bailar Sabe muy bien lo que quiere Y derecho a gran hogar Tequila para olvidar Un bronte no vendrá mal Para ella regular El efecto viene Va solo la sesenta y mal Cada que cierra los ojos En mí se pone a pensar Y en las noches que pasamos No sé yo en esa cama De aquel cuarto De esa suya habitación Oh-oh-oh-oh-oh-oh La sesenta y la sesenta y Kotal